Exclusión, pobreza, enfermedades, diferencias, emergencias, hambre, soledad, egoísmo. No digas que no puedes hacer nada. Entra en la web guipuzkoasolidarioa.info Guipuzkoasolidarioa es un punto de encuentro. Guipuzkoasolidarioa es una red que pone en contacto a las personas que ofrecen o solicitan ayuda. Comparte tu tiempo con las personas que están solas. Comparte tus conocimientos. Comparte tus cosas con los demás. Abre los ojos a la diversidad. Da tu mano a las diferentes capacidades. Sé una persona solidaria. www.guipuzkoasolidarioa.info La red de la solidaridad. Obra Social Kucha.